El uruguayo Forlán visitó los estudios de Intereconomía y el programa Punto Pelota que dirige Pedrerol, donde se mostró sincero, sereno, tal y como es en el campo, sobre todo sincero, y volvió a reconocer haberse equivocado al enfrentarse a la grada. Te tratamos bastante bien aquí, bastante bien, ¿es verdad o no? Porque hay gente que me trata mal. Sí, yo creo que hay gente que sí, que te critica y tú, claro, te cabreas y te metes con lo del público del otro día. Diego, ¿cómo te pasa a ti que es un tipo tan maduro, yo tengo un tipo tan responsable que dice no se va a poner nervioso nunca, no, vas a aguantar el tirón, ¿qué te pasó? Nada, estaba bastante molesto por la situación y bueno, reaccioné mal y bueno, la verdad que no fue una buena reacción y bueno, como te digo, es el momento, ya eran varios partidos, pero bueno, la verdad que ya el último partido y después la gente, el cariño de la gente que siempre me apoyó y bueno, siempre puede haber algún aficionado que no esté a gusto con mi juego, con mi rendimiento y bueno, en ese caso no lo entendí, generalmente lo entiendo, pero bueno, la reacción fue mala y un entrenador que tenía mucha afinidad y él era el que me había convencido en ese momento y por el otro lado estaba mi padre que era el que me convencía para que jugara al fútbol. Pero en un momento no le di bola a ninguno, lo dejé todo y me puse a estudiar y a disfrutar de la adolescencia y después de un día para el otro mi padre empezó a entrenar a Peñarol en divisiones inferiores y bueno, ahí hice un poquito de trampa con un amigo, me llevó ahí y ahí arranqué y acá estoy. Desde Bilbao te preguntan, dicen, si no tienes familia en Euskadi, porque harías una pareja tremenda con Llorente. Mi abuela, mi abuela era San Sebastián. Mi abuela era San Sebastián. El Atletic podría jugar. Mi abuela, mi abuelo no. Es más, te voy a decir, en el momento que yo estaba en Manchester y se daba la oportunidad de, yo me quería ir de Inglaterra, en realidad quería salir de Manchester porque no tenía la oportunidad de jugar y había hablado con Ferguson y una de las opciones era venir a España. Únete al debate, Cristiano Ronaldo o Messi. Hoy creo que Messi, sí, no, son los dos grandísimos, yo creo que los dos, está él y Ronaldo entre los mejores jugadores, sin lugar a duda, pero hoy creo que el caso de Messi, creo que entre dos, tres jugadores en muy poco espacio, ese jugador que desequilibra y por más que los dos son muy rápidos, muy potentes, pero creo que hoy Messi está... O sea que igual el sábado Messi va a ser el que va a desequilibrar la cosa. Está el otro también. Está el otro también.